Buenos días, ¿cómo he estado? Espero que todos se encuentren bien, ya sea un cargador frontal, una pala mecánica o la misma excavadora, que hemos dicho, excava y carga. En el peor de los casos, los camiones areneros, digamos, tienen el apoyo de un grupo de peones, pero ese ya es el peor de los casos. Actualmente, los volqueteros que hacen el servicio de agregados tienen su propio cargador frontal. Entonces, para ver el ciclo de trabajo de la volqueta, tenemos necesariamente que considerar el tiempo que tarda el equipo de carga en llenar la volqueta. Entonces, en este video lo que les pido es que se fijen cuántas veces tiene que cargar el cucharón, el cargador frontal, para llenar la volqueta. ¿Cuántas paladas da a la volqueta para que ésta se llene? Además, se fijan el ciclo de trabajo del cargador frontal, porque este ciclo de trabajo del cargador frontal es parte del ciclo de trabajo de la volqueta. Entonces, ¿cuánto tarda en llenar el cucharón y depositar en la volqueta y cuántas veces lo hace? Entonces, para empezar, vamos a ver ese video y luego vemos ya las diapositivas del tema. Gracias. 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 Y decimos que cuando hace este trabajo, las distancias que recorres son muy pocas. Que no pasa de los 5 metros. Con eso, ¿cuánto es 6? 5. 5. 5, ¿no? 6, ¿no? 5, ¿no? 5. Y se llenó la volquete y puede irse. Entonces, vamos a ver una descripción breve sobre lo que son los equipos de transporte, donde principalmente vamos a encontrar volquetas de diferentes tipos. Entonces, de acuerdo al tamaño y al tipo de chasis y de tolva que tienen, los equipos de transporte pueden ser volquetes. Si se utilizan para el transporte de otro tipo de materiales, como madera, cemento, fierro, van a ser camiones. La diferencia entre un camión y un volquete es que los camiones tienen estacas. Y las volquetas tienen una tolva que se acciona con un sistema hidráulico, que se pone en posición vertical para que el material pueda caer. Tenemos los emolques, las trayas o las mototrayas, que también son unidades que sirven para el transporte. Entonces, dentro de las volquetas tenemos un grupo de equipos que vienen de fábrica con una mayor sofisticación, tienen una mayor resistencia en sus componentes, etcétera, que son los camiones Dumpers. Los camiones Dumpers tienen la diferencia con las volquetas normales en que estos equipos vienen de fábrica como una sola unidad. O sea, la tolva, el chasis, el motor y todos sus sistemas. En cambio, normalmente las volquetas llegan a nuestro país en chasis. Ya en nuestro país se coloca la tolva, su sistema hidráulico, etcétera. Y normalmente también proceden de dos fábricas, el motor y el chasis de una fábrica. Y los sistemas hidráulicos pueden venir de otra fábrica. Y la tolva puede ser un armado local. Entonces, los Dumpers, lógicamente, van a tener mejores características de resistencia, un motor de mayor potencia y también van a tener una mayor capacidad de producción. Entonces, van a tener cargas útiles que van a ser superiores a 20 toneladas. Dentro de estos camiones Dumpers existen dos grupos. Los Dumpers para movimiento de tierras o Dumpers para rocas. Ahí tenemos un Dumpers para movimiento de tierras. Ven, su conformación es diferente de una volqueta normal. Tiene esa nota visiblemente que tiene una mayor resistencia. Entonces, es un equipo más macizo con una tolva de mejores características de resistencia. Estos pueden estar montados en un eje delantero simple y un trasero de ruedas en conformación tándem. O sea, ruedas, un par de ejes que soportan la parte trasera de la máquina. Entonces, equipos pueden tener capacidades de carga de 20, 36 o más toneladas de peso. Y, lógicamente, van a tener motores que van a ser compatibles con esa capacidad de transporte, que van a estar entre 180 a 400 HP o más. La caja de sena o la caja o tolva va a ser visiblemente diferente a la de una volqueta normal, porque va a tener doble o triple refuerzo. Y va a tener una mayor durabilidad. Y va a tener menos, va a sufrir menos daños con el impacto de las cargas. Entonces, aquí vemos en la parte de abajo también una fotografía de un damper para movimiento de tierras. Estos equipos van a ser convenientes cuando se tiene asegurado un trabajo por muchos años, 15, 20 años, para que puedan trabajar de manera continuada. Porque, por su peso, normalmente no pueden utilizarse para hacer servicio en las ciudades. Van a ser exclusivamente para hacer movimiento de tierras en campo. Los dupes para roca todavía son mucho más resistentes. Entonces, están fabricados para resistir el impacto de piedras, de rocas, etc., sin que sufra daño la tolva. Además, siempre van a estar provistos de una visera que cubre la cabina del operador, justamente para proteger de la caída de un pedazo de roca, una piedra, etc., que podía derrumbarse el momento que está realizando la carga. Entonces, esta visera va a ser de protección para el chofer y para la cabina y el motor que está en la parte delantera. Estos equipos pueden estar montados sobre un eje delantero simple y un eje trasero simple también, pero de ruedas gemelas. Estos camiones, para trabajos muy especializados, especialmente en el país del norte, se fabrican de grandes tamaños. Aquí vemos una fotografía de un damper para roca, inmenso. Si vemos la diferencia entre un vehículo que está parado al lado, tenemos una idea de la magnitud, del tamaño que tiene esta máquina. Lógicamente, en nuestro país han venido dampers para roca para trabajos muy especializados. Una de las empresas que trajo estos dampers para roca fue la empresa que explotaba oro en La Joye, que está cerca a la ciudad de Oruro. Ellos tenían asegurado un yacimiento que podían explotar durante muchos años. Entonces, estos camiones se ocupaban de llevar las rocas en bruto hacia el ingenio, donde se trituraba y se procesaba para obtener un porcentaje de oro después de que el material había sido molido. Entonces, en esas circunstancias sí se podía justificar por el precio alto que tienen estas máquinas, que necesariamente tienen que garantizarse primero el trabajo para que pueda trabajar de manera continuada hasta pagar su costo. Entonces, estos equipos, por supuesto, lógicamente no pueden circular sobre vías pavimentadas. Eso exclusivamente para trabajo en campo. Estos equipos van a tener motores a diésel que pueden tener potencias de 400 a 2.000 HP, incluso más. Este debe estar por los 5.000 HP o más. Y capacidades de carga de 36 a 250 toneladas o más. Entonces, decíamos que la tolva o caja está provista de una visera para protección de la cabina. De esa manera, si cae un pedazo de roca, no le va a afectar a la cabina ni al chofer. Ahí vemos otra foto de un damper inmenso con la relación en escala de un trabajador y el tamaño del damper. Y las volquetas o volquetes que todos conocemos, que los vemos circulando permanentemente por nuestras vías, van a estar montados en un eje simple delantero y un eje simple trasero, que normalmente va a ser de ruedas gemelas. Pueden tener un eje delantero de ruedas simples y un eje trasero, que va a ser tipo tándem, o sea, un par de ejes de ruedas gemelas. Entonces, esto en realidad es un chasis de camión donde se ha montado una tolva. Y esta tolva está provista de un sistema hidráulico que se activa desde la cabina del chofer. Entonces, lógicamente, estas máquinas, además de tener los pistones hidráulicos, que normalmente han de ser dos, han de ser accionados por una toma de fuerza del motor y con un eje de transmisión que está colocado en una bomba hidráulica, que es el equipo, es la parte en realidad que va a dar movimiento al sistema hidráulico. Entonces, por sus características, pueden transitar también sobre vías pavimentadas, si no son muy grandes, y preferiblemente van a trabajar en campo sobre vías que estén conformadas de una manera aceptable. En un movimiento de tierras no se puede pretender que el camino sea lleno, que sea llano, que esté en un muy buen estado. Pero sí, para mantener su integridad, el camino tiene que ser aceptable. Entonces, estos se fabrican desde pequeñitos, con una capacidad de 4 toneladas, hasta grandes de 40 toneladas. Van a tener motor a diésel y sus potencias varían para los más chiquitos, 65 HPs, y para los más grandes, 500 HPs. Entonces, para tener un buen aprovechamiento de su capacidad de producción, tendrá que el camino permitir verle desarrollar velocidades mayores. Tenemos la posibilidad, si es que se va a adquirir volquetas, de elegir volquetes pequeños o a elegir volquetes de gran capacidad. Los volquetes pequeños tienen la facilidad que pueden maniobrar en cualquier terreno, en espacios más pequeños, y pueden tener ventajas si las distancias de transporte son pequeñas. Pueden desarrollar, por su poco peso, mayores velocidades. Pero ha de ser más difícil equilibrar el número de volquetas con la capacidad del cargador frontal. Normalmente, a cada cargador frontal, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a la distancia de transporte, se le asigna una cantidad de volquetes que le permitan trabajar de manera continuada. No puede ser que tengamos un cargador frontal y una volqueta, porque el cargador se quedaría parado hasta que el volquete lleve el material, deje el acopio y regrese. Entonces, el ciclo de trabajo del cargador va a estar compuesto por esta máquina y además varias volquetas que le permitan al cargador trabajar de manera constante. Si son volquetes pequeños, se requiere una cantidad mayor de máquinas. Por lo tanto, se requiere una mayor cantidad de choferes. Y también su mantenimiento es mayor, porque se requiere mayor cantidad de filtros, mayor cantidad de llantas, etc. Entonces, el costo se puede equilibrar viendo si dos volquetas pequeñas cuestan más que una volqueta grande que hace el mismo trabajo, lógicamente la ventaja sería para la volqueta grande. Entonces, tenemos que considerar también que el costo de mantenimiento para los volquetes pequeños es mayor, porque se requiere mayor cantidad de repuestos, además, una mayor cantidad de horas de trabajo del mecánico. En cambio, los volquetes de gran capacidad pueden requerir una menor inversión, porque se necesita un menor número para realizar el transporte de las mismas cantidades de volúmenes de tierra. Como se va a requerir una menor cantidad de unidades, se facilita el ciclo de trabajo. O sea, no va a haber interrupción entre volquetas que vienen y que van. Entonces, eso va a reducir los tiempos de espera. Si son más grandes, se requiere menor número de choferes, porque hemos dicho una volqueta grande puede reemplazar a dos pequeños. Pero, como desventaja, también se tiene que su mayor peso puede dañar más fácilmente los caminos de acarreo. Puede tener mayor dificultad también para equilibrar el número de camiones que se requiere de acuerdo a la capacidad del equipo de carga. Y también, si son volquetas de mayor capacidad, van a requerir un cargador frontal que tenga mayor capacidad de carga. Si tienen preguntas... Estos cargadores frontales de mayor tamaño que trabajan junto con los dampers, ¿tienen algún nombre especial? O si es en roca, hemos dicho, se llaman palas mecánicas, porque están sobre orugas. Y los otros, sobre neumáticos, son cargadores frontales que existen de diversos tamaños. Lo podemos encontrar con cucharones hasta de 10 metros cúbicos. Pero se sigue llamando cargador frontal. Aquí vemos, por ejemplo, un damper para movimiento de tierras con un cargador frontal. Y otro damper también para movimiento de tierras, pero que está trabajando con una excavadora sobre orugas. Entonces, vamos a ver la productividad de los volquetes. En el caso de los volquetes, la capacidad de transporte no depende del volumen, exclusivamente del volumen de la tolva. Sino va a depender del número de cucharones que deja el cargador frontal sobre la volqueta. Entonces, instintivamente, el operador del cargador frontal calcula una cierta cantidad de operaciones que debe hacer. Digamos, como en el anterior caso, creo que eran 7. Si es un poco más chico, por ahí dice 6. Entonces, no está midiendo el volumen de acuerdo a las dimensiones de la tolva. Sino, instintivamente, de acuerdo a la capacidad del cucharón. Por eso es que la capacidad no va a ser el volumen de la tolva. Sino va a ser el número de operaciones que hace el cargador frontal multiplicado por el volumen del cucharón. En el anterior caso, L sería, ¿cuántas eran? Siete operaciones he hecho el cargador frontal, ¿no? Ha depositado siete cucharones. Entonces, sería siete multiplicado por el volumen del cucharón. Era un cargador mediano. Entonces, digamos, de dos, siete por dos sería catorce. Entonces, la capacidad de la volqueta se está midiendo a través de la capacidad de carga del cargador frontal. Entonces, sería siete por dos sería catorce. Entonces, estamos trabajando con catorce metros cúbicos. Este N que hemos visto objetivamente, cuando hacemos en teoría, va a ser igual a la capacidad nominal del volquete en toneladas, dividido entre el volumen del cucharón, este cúbicos c es volumen del cucharón, multiplicado por el factor K, que es el factor de AKZ o factor de cucharón, que es un valor que depende del cargador frontal. Entonces, hemos dicho que este K evalúa la cantidad de material que se derrama desde que el cucharón ha sido llenado hasta que el material se deposita en la tolva de la volqueta. Y esto ha de ser multiplicado por la densidad del material suelto, por la densidad suelta del material en el que se está trabajando. Entonces, como ven aquí, tenemos la necesidad de tener dos datos del cargador frontal. Entonces, no podemos calcular la productividad de un volquete si no tenemos información del equipo de carga. Entonces, cuando tengamos que calcular la productividad de un volquete, tenemos que preguntarnos quién va a cargar y cuáles son sus datos. Entonces, aquí en estas fórmulas tenemos que C es la producción por ciclo, metros cúbicos por ciclo. Tenemos L es el número de cucharones que el cargador frontal deposita en la tolva del volquete. Qc es el volumen del cucharón del equipo de carga. K es el factor de cucharón o factor de acarreo también del equipo de carga. Y la densidad del material suelto, que es la característica del material con el que se está trabajando. Si tienen preguntas, entonces con esto calculamos primero N y luego después de N podemos calcular la capacidad, multiplicando el número de ciclos del cargador frontal por el volumen del cucharón también del cargador frontal. Entonces, en base a eso, nuestra productividad teórica del volquete ha de ser igual a la capacidad que se calcula con esta fórmula, multiplicado por 60, que es el factor de conversión y tiene unidades de minutos por hora sobre la duración del ciclo del volquete. Para sacar la duración del ciclo del volquete, vamos a cronometrar todos los tiempos que corresponden al trabajo de carga, de transporte, de descarga y de retorno. Entonces, el primer tiempo es el tiempo de carga. La volqueta se para y va a empezar ahí su ciclo de trabajo y empieza a trabajar el cargador frontal. Entonces, vamos a tener un tiempo T1, que es el tiempo de carga, que es igual al número de operaciones que hace el cargador frontal para llenar el volquete. En nuestro ejemplo, hemos visto que era 7, multiplicado por la duración del ciclo del equipo de carga. En el video, podríamos haber cronometrado cuánto tardaba el cargador en cada ciclo, cada vez que dejaba un cucharón sobre el volquete. Entonces, T sub C es el tiempo del ciclo del equipo de carga. En nuestro caso, vamos a sacar de los valores referenciales que tenemos en las tablas del texto. Hemos hecho, en la anterior clase hemos visto que tenemos una estimación, unos valores referenciales para el ciclo de carga de los cargadores frontales, que está en función del volumen del cucharón, la dificultad del trabajo, y de ahí podemos, y además del tipo de carga, hemos dicho, puede ser cargado en cruz o puede ser cargado en B. De acuerdo a esas condiciones, directamente leemos de esa tabla la duración del ciclo del cargador frontal. Una vez que se ha llenado la tolva, el volquete empieza a trasladarse y va a ir hasta el lugar donde se está dejando el material, que puede ser un terraplén o puede ser un acopio. Entonces, vamos a tener un tiempo de acarreo. Y ese tiempo de acarreo va a depender de la distancia que existe desde el lugar donde está haciéndose el movimiento de tierras hasta el acopio o hasta el terraplén. Y eso dividido entre la velocidad con carga del volquete. Una vez que descarga el material en el lugar indicado, va a retornar. Entonces, el tiempo de retorno ha de ser igual a la misma distancia entre el acopio y el lugar del movimiento de tierras, pero sobre la velocidad de retorno. La velocidad de retorno es la velocidad del volquete cuando está sin carga, del volquete vacío. Luego tenemos un tiempo fijo. El tiempo fijo normalmente se utiliza para los movimientos que hace el volquete o cualquier equipo y que se repiten a lo largo de todos los ciclos de trabajo para la misma obra y para el mismo equipo. Entonces, aquí vamos a tener el tiempo de descarga. Y podemos considerar un tiempo de espera para poder descargar. Si han llegado dos volquetas al mismo tiempo, entonces una de ellas, la que ha llegado en segundo lugar, va a tener un pequeño tiempo de espera. Entonces, vamos a llamar T2, el tiempo de descarga. Luego vamos a tener un tiempo para las maniobras. Una vez que ha llegado al sitio donde debe descargar, la volqueta va a hacer un giro de 180 grados, va a hacer una operación de retro, de tal manera que se ponga en una posición cómoda para poder descargar el material. Y una vez que ha llegado hasta el cargador frontal, también va a hacer operaciones de viraje para acomodarse en una posición cómoda para el trabajo del cargador frontal. Entonces, vamos a llamar tiempo T3, el tiempo de maniobras, para que el cargador empiece su trabajo. Entonces, aquí podemos estimar unos tiempos de acuerdo a las condiciones de operación, favorables, promedio, desfavorables. Vamos a considerar condiciones promedio. El tiempo de descarga puede variar entre 1 y 1.3 de minuto. El T3, el tiempo de maniobras, puede variar entre 0.25 y 0.35. Por lo tanto, el tiempo fijo, que va a ser la suma de los dos, puede variar de 1.25 a 1.65. En promedio, nosotros podemos utilizar un tiempo fijo de 1.45 de minuto. Entonces, con esto, nuestro ciclo del volquete ha de ser igual a n al número de operaciones en el cargador frontal por la duración del ciclo del cargador frontal más un tiempo fijo, que nosotros hemos dicho en promedio va a tener un valor de 1.45, más la distancia entre el acopio y el movimiento de tierras entre la velocidad con carga en metros minuto, más la distancia sobre la velocidad de retorno también en metros minuto. Aquí tenemos algunas velocidades referenciales para los volquetes. Este es un valor totalmente variable. Va a depender principalmente del estado en que se encuentra el camino por donde va a circular el volquete. Pero si no tenemos información, podemos utilizar los valores de esta tabla. Si tenemos la velocidad con carga para un camino plano, para distancias entre los menores a un kilómetro, puede ser de 15 a 20, de 2 a 5 kilómetros, este 9 está mal ahí, es de 2 a 5 kilómetros, sería de 18 a 24, y si la distancia es mayor a 5 kilómetros, podríamos utilizar 20 a 25. Dependiendo del camino, estos valores pueden resultar muy bajos. Entonces, podríamos trabajar con velocidades de alrededor de 30 kilómetros por hora, incluso hasta 36 kilómetros por hora. Entonces, ese va a ser un dato de la obra. Vamos a ver los factores que influyen en la productividad de los volquetes. Como en general, en los equipos tenemos los factores generales, que es aprovechamiento del tiempo que esté, y el factor de mano de obra O, que los dos hacen el factor de eficiencia del trabajo. En el caso de los volquetes, nuestro aprovechamiento de tiempo, podemos utilizar el mismo valor que para los otros equipos, o sea, 50 minutos por cada hora, eso significa 0,83. En cambio, para la mano de obra, podemos utilizar un valor de 1, porque el gremio de choferes es el más numeroso. Si nosotros ponemos un aviso para choferes, se van a presentar una cantidad grande. Entonces, siempre podemos elegir choferes que tengan la habilidad necesaria para hacer un buen manejo de la máquina. Luego tenemos el factor de altura. Por lo tanto, el factor de eficiencia del trabajo sería 0,83 por 1, entonces ha de ser 0,83. H, el factor de altura sobre el nivel del mar, que afecta incrementando la duración del ciclo de trabajo de la máquina. Luego tenemos otro factor, que es la resistencia a la rodadura. Es la dificultad que ofrece el camino al movimiento de los neumáticos. Entonces, va a depender exclusivamente del estado del camino. Si es plano y firme, podemos utilizar 0,98. Mal conservado pero firme, 0,95. Si es de arena y grava suelta, 0,90. Si es blando y sin conservación, 0,85. En general, en las obras de movimiento de tierras, los caminos no van a ser los mejores. Entonces, van a ser mal conservados o podemos tener en el rango de arena y grava suelta. Con todo esto, la productividad real de los volquentes ha de ser igual a la capacidad que se calcula previamente con una fórmula auxiliar por 60, que es el factor de conversión, por el factor dependiente, por la resistencia a la rodadura, por el factor de eficiencia, dividido entre la duración del ciclo, que tiene su propia ecuación, multiplicado por 1 más h. h es el factor de altura sobre el nivel del mar, en decimales. La pendiente, en general, vamos a considerar que se compensa, porque lo que era subida en la ida se vuelve bajada en el retorno, o al revés. Si era bajada al ir, se vuelve subida en el retorno. Entonces, hay una tendencia a que se equilibren las pendientes. Si tienen preguntas, nada. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. La propuesta del ejercicio nos dice calcular el número de volquetes de 16 toneladas. De 16 toneladas. Necesario para trabajar. Caterpillar con un cargador frontal. Caterpillar 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 950 B. Y nos dan los datos. La distancia desde el lugar del movimiento de tierras hasta el acopio es de 6,7 kilómetros. Vamos a utilizar para las volquetas un tiempo fijo más dicho de 1,45 de minuto. La velocidad con carga la velocidad con carga 30 kilómetros por hora y la velocidad de retorno 36 kilómetros por hora. la resistencia a la rodadura igual a 0,9. Hemos dicho ya que el factor de eficiencia igual a 0,83. Luego tenemos datos del cargador. El volumen del cucharón. El volumen del cucharón. La duración del ciclo. El valor K. El valor K. Y el valor de E. El valor de K, 0,9. Y la eficiencia del trabajo, 0,75. Entonces vemos en nuestra tabla cuánto sería la duración del ciclo para este cargador frontal. A ver, vean en sus guías este modelo qué volumen de cucharón tiene. A ver, fíjense. 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 En esta diapositiva tenemos la duración del ciclo de los cargadores frontales en minutos. Pero necesitamos saber el volumen del cucharón. Vamos a ver el anexo que ustedes tienen en el texto. Gracias. Tenemos ahí las características de cargadores frontales y palas mecánicas. Ustedes tienen que saber dónde se encuentra exactamente. Hemos dicho un modelo 950B, creo que dijimos, pero aquí nuestro modelo es 950G, no importa. Entonces, tiene una capacidad de 3.10 metros cúbicos. Gracias. Con eso podemos ver nuestra tabla. Entonces, para cargadores frontales, para un cargado promedio, teniendo volumen de cucharón de 3.1 a 5, y vamos a considerar cargado en B, sería 0.8 de minuto. Y podemos sacar la productividad del cargador. Sería 60 por 3.1, por el factor de acarreo, por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo, por 1 más el valor de h. Entonces, vamos a tener como información que la altura sobre el nivel del mar es igual a... Digamos Cuchabamba en términos redondos. Entonces, sería más 0.15. Pendiente, yo consideramos, como no hay dato, que está bien. Entonces, está bien nuestra fórmula. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto ha de ser la productividad del cargador? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale 136.47. 136.47 metros cúbicos. Hemos dicho que sale siempre en suelto por hora. Ahora sacamos la productividad del volquete. Nos falta un dato, que sería la densidad del material suelto. Eso nos dicen que es igual a 1.520 kilos por metro cúbico. Calculamos el valor de N. Si se acuerdan, hemos dicho que N es igual a la capacidad nominal del volquete en toneladas, dividido entre el volquete, que es 3.1, 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 que es 3.1. Por el factor de acarreo, que es 0.9, y por la densidad del material suelto, que resultaría ser 1.52 toneladas por metro cúbico. Este 3.1 es 3.1, que es 3.1, que es 3.1, que es 3.1, que es 3.1. Este 3.1 es metros cúbicos también. Estas toneladas se van a anular y también los metros cúbicos. Entonces, N va a ser un número puro. ¿Cuánto da eso? Estamos considerando que una tonelada tiene 1.000 kilos. Por eso, la densidad del material suelto sería 1.52. ¿Cuánto sale? 3.77. 3.77. Este siempre va a ser un número entero, porque no podemos decirle al operador del cargador que dé 3 y algo, 3 y medio. Entonces, vamos a redondear. Si es 0.5 hacia arriba, redondeamos hacia arriba. Si es menos, hacia abajo. En este caso, sería 4. Entonces, el valor de C, la capacidad del volquete, hemos dicho que va a ser igual al número por el volumen del cucharón. El volumen del cucharón es 3.1. ¿Está bien? ¿Cuánto? 12.4. 12.4. 12.4 ha de ser la capacidad o el volumen que va a transportar el volquete en cada ciclo. Luego, sacamos la duración del ciclo de trabajo. Hemos dicho el tiempo de carga. Es el número de operaciones del cargador frontal, que sería 4, por la duración del ciclo del cargador frontal, que hemos considerado 0.8. Más la distancia, que hemos considerado 6.7, más 6.700. Este va a la velocidad con carga en metros minuto. Más la misma distancia entre la velocidad del volquete vacío. ¿Cuánto es 30.000 entre 60? Sería 500. Y 36.000 entre 60 sería 600. Más el tiempo fijo, que sería 1.45. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? Ingeniero, perdón. El valor de 500 y 600, ¿de dónde sacamos? Hemos dicho que la velocidad con carga es 30 kilómetros por hora. 30.000 entre 60 da 500. Y en la de retorno, hemos dicho 36 kilómetros por hora. Entonces, 36.000 entre 60 sería 600. Están en los datos de la velocidad, ¿no? Aquí es velocidad 30 kilómetros por hora con carga y 36 kilómetros de retorno. ¿Cuánto va a dar? 29.22. 29.22 minutos. Con eso ya podemos calcular la productividad del volquete. Que sería igual a 60 por la capacidad, que es 12.4 multiplicado por pendiente. Y como no hay dato, entendemos que las pendientes se compensan. Sería por la resistencia a la rodadura, que es 0.9. Y por el factor de eficiencia, que hemos dicho que en el caso de los volquetes, por la disponibilidad de este gremio, ha de ser 0.83. Y esto dividido entre la duración del ciclo, que es 29.22 por 1 más 0.15. Y esto dividido entre la duración del ciclo, que es 29.22 por 1 más 0.15. 16.54 metros cúbicos sueltos por hora. La pregunta es, ¿cuántos volquetes necesitamos para el cargador frontal, para que el cargador frontal trabaje de manera continuada? Aquí, como ambas productividades están en volumen suelto, no necesitamos transformar a metros cúbicos en bancos, porque son sueltos, con sueltos se puede operar. El número de volquetes. Ha de ser igual a la producción del cargador frontal, ¿cuánto era? 136.47. 136.47 metros cúbicos sueltos por hora. ¿Y de la volqueta, cuánto es? 16.54. 16.54. También en metros cúbicos sueltos por hora. ¿Cuánto da esa dimisión? 8.25. 8.25. Pero no puede ser con decimales. En este caso, del número de máquinas, siempre vamos a redondear hacia arriba. Porque en el caso de los volquetes, tienen más contingencias que el cargador frontal. El cargador frontal está estacionado en un solo sitio. En cambio, los volquetes están sujetos al mal camino, a la posibilidad de que se pinche una llante, etc. Entonces, siempre es preferible que tengamos un poco más de lo estrictamente necesario. Entonces, la respuesta es que para el cargador frontal, Caterpillar 950, necesitamos nueve volquetas. Entonces, con nueve volquetas, garantizamos que el cargador frontal va a tener un trabajo continuado. Entonces, necesariamente, este grupo de trabajo va a estar constituido un cargador y nueve volquetas. Si tienen preguntas. Ingeniero, buenos días. Buen día. Solo quisiera saber si en el examen vamos a tener que introducir necesariamente cada uno de los valores de los datos, metro cúbico suelto, toneladas, kilogramos. Claro, o sea, de cómo viene la fórmula, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un banco de préstamo que queremos trabajar, el volumen de un banco siempre va a estar en metros cúbicos en banco, porque es el volumen tal como está en la naturaleza. Eso nos obliga a que la productividad de las máquinas tienen que estar en banco, porque si no, no podemos relacionar volúmenes en banco con volúmenes sueltos. En este caso, hemos hecho esa relación porque ambos tienen su productividad en volumen suelto. Si tienen otras preguntas. Nada, todo está claro. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, quedamos ahí y seguimos el día de mañana. Buenos días y que les vaya muy bien. ¡Suscríbete!